Dije que no hay macho, si así eres tú, eres tú. Tú eres mi quimera y solamente tú, mi alemánita de la y es verdad que tú y a planta bandera y es mi corazón que por ti suspira, por tu beso y tú que me quita toda la pena, en este mundo yo te encanta, dentro de mi corazón. Ya llegué cuando me miraba, que el cielo saltaba, que era unida, unida, unida. A mí te quiero, que el cariño fue el modo de tanto pensar.